Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. El vecino Henry Maldonado dice la mayoría de los pagos son en Bolívares, pero en mi condominio lo estamos pagando en dólares al cambio de la tasa Banco Central de Venezuela. Te preguntan, Elía, ¿eso es legal? Sí, Henry, es lo apropiado. ¿Qué es lo que está haciendo el administrador o los miembros de la Junta de Condominio de tu comunidad? Al colocar, al traducir los bolívares del día al valor referencial del dólar del Banco Central de Venezuela, cuando tú haces el aporte, se está intentando preservar el valor de ese aporte al llevarlo a dólares. Eso sí, muchos pagos son en bolívares. Eso puede significar en algún momento que se genere algún tipo de excedente en bolívares a favor de la comunidad. Es muy importante que el administrador sepa reportarlo para que ustedes tengan una idea de qué se está haciendo con esos bolívares que se generan, que sobran en un momento determinado. Pero esa manera de actuar, de llevar la contabilidad a la administración de tu condominio, en este momento es la apropiada. Y ya tendremos que conversar cómo hacemos para mantener el poder adquisitivo del dólar, porque sabemos que se ha disminuido muchísimo también en la economía venezolana. O sea que ya no solamente con utilizar el dólar como valor referencial externo, vamos a poder preservar el valor de nuestros bolívares. Ban Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.